¿Quieren darlo por muerto para que se termine el caso? A ver, ¿esto quién lo dice? ¿Camila? Sí. Dale, Rochi. Camila aseguró hoy, y también lo venía haciendo frente a los medios de comunicación, que acá hay alguien muy grande que está tratando de tapar y de lavarse las manos acerca de lo que pasó con Loan. Claro, ella lo que plantea es que la salida más fácil es decir que fue un accidente y que Loan está muerto. Y que para eso contrataron o habrían contratado a la Udelina, justamente para llevar o direccionar la investigación hacia ese lado y evitar las hipótesis más fuertes y más firmes que había hasta el momento, que eran la de trata, Fede, y la del rapto. La del rapto todavía no está descartada. La del rapto con fines sexuales. Bueno, pará, pará, pará. Saludos a mi amigo El Perico que está preocupadísimo con este tema también. A ver, a ver, pará, 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 porque... Bien, 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 bien. Porque, claro, yo quiero decirle, porque se enojan, tengo a mi amiga mía que es Vidente Grisela que nos está mirando, que la quiero un montón, Unaquita también es mi amiga. Yo creo en todas, pero no quiero generar diferentes visiones. Simplemente como hoy habló un vidente, me parece que no es hacer show de esto, toda la gente te dice lo que dice. Que trabajaba en un frigorífico también, ese dato me llamó la atención. Es un vidente que trabajaba en un frigorífico. ¿Ante quién declaró? ¿Ante el juez? ¿Ante la jueza? No, ante todo lo que tiene que ver con el tema de los fiscales. Los fiscales, ¿no? Ah, ok, ok, ok. No, porque Camila había pedido declarar frente a la jueza. Bueno, puede ser que la jueza se haya presentado. Camila está muy asustada. Yo creo que se está emprolijando un poco la investigación. Yo hace unos días que vengo diciendo que para mí la jueza en cualquier momento saca una carta para mostrarnos cómo está avanzando en la investigación y creo que es importante. Igualmente, y lo digo con el mayor de los respetos, la veo a la Udelina un poco corta, que no se entienda mal, limitada para hacer la cabeza de un plan para que nos haga creer a nosotros y a la justicia que Loan está muerto. Me está escribiendo Natalia de Negri de Miami que le mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Angustiado. Este caso lo está haciendo en todo el mundo. El mundo está hablando de Loan. Algo que a mí realmente me duele y me sorprende. Y la política está mirando para otro lado. Atención porque yo tengo desde mi fuente que cae la Udelina. Preocupación en la casa de gobierno de Corrientes. Porque si cae la Udelina, si yo soy el juez, ¿qué le pregunto? Rochi, Fede, discúlpeme, ¿usted por qué se juntó con el gobernador que le puso el abogado? ¿Qué relación tenés vos con el gobernador? Usted tiene la Udelina Peña. ¿Qué relación tiene con el gobernador? ¿Por qué el gobernador le puso un abogado? ¿Y a usted quién le dijo lo de la zapatilla? ¿Y quién le dijo que después se inventa una versión de un accidente? Yo le preguntaría eso a usted, ¿no? Ella va a contestar que fue Victoria. ¿De qué vive usted? Hoy conocimos a la perfección la declaración de la Udelina. La Udelina asegura que fue citada en la escuela. Esto ya lo habíamos adelantado el día de ayer. Aparece Victoria, le da el botincito y le dice, si vos no haces esto, si vos no ocultás la zapatilla, voy a ir contra tu familia. Y es más, la Udelina también incrimina a Walter Maciel. Porque lo que le habría dicho Victoria es que Walter Maciel estaba al tanto de toda la situación. De todo lo que estaban craneando y planificando para desviar la investigación. Así que hay un vínculo entre la Udelina, Walter Maciel y Victoria Cailava, si es que se confirma lo que la Udelina dijo. Bien, a ver. A ver. Yo creo que no van a encontrar nada en el allanamiento. Después de 20 días. No van a encontrar nada. Si quieren sacudir la causa, tienen que meter en presa a la Udelina. Chicos, la Udelina es la figura clave. ¿Qué ves que es de la Udelina? Para mí está bien lo que decís, pero hay otra persona. ¿Cómo que hay otra persona? Hay otra persona. No entendí. Que está fuera de foco. Nadie la investiga. Y creo que es la cabeza más importante. Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Nos está faltando alguien? ¿Nos estamos...? O sea, está faltando mucha gente. Ah, bueno, bueno. Está faltando... Pero ¿qué? Recordá que la primera... ¿Cómo que está faltando mucha gente? La primera declaración de Camila, la oficial en frente de lo que tiene que haber, cerró la declaración con Victoria y Carlos, o sea, Pérez y Cailava, terminaron la cena hablando con un desconocido. ¿Quién es el desconocido? Pero vos decís... ¿Vos estás hablando de alguien poderoso o alguien de este grupo? No, alguien que viene de la parte de Victoria. Alguien de Victoria. Busquen por ahí. Victoria fue intendenta. Victoria tiene mucha familia, muchos familiares. Por ejemplo, tiene un familiar muy importante viviendo en Brasil. Tiene nexos con países limítrofes. Pero es muy grande la familia de Victoria. No podemos incriminar a nadie, no hay nadie investigado puntualmente. Mañana se levantaría... Eso no lo sé, Fede. ¿Se va a levantar el secreto de sumario o lo van...? Porque puede ser... Lo pueden extender. Diez días más. Yo pensé que se terminaba hoy, me equivoqué. Pido disculpas. Ah, vos decís el secreto de sumario, se amplía diez días más. Sí, claro, se cumple el plazo. Pero, ¿por qué? Estiran para que sepamos lo que dice la causa. Yo tengo mi teoría. Ahora decícela. Pará. Pará, pará, pará. ¿Puedo? No, no, pero pará, pará, está bien. Yo quiero escuchar tu teoría. Último momento. Diecisiete minutos pasaron de las siete de la tarde. Un saludo.